Bienvenidos al gran concierto de Amparo, el show más esperado de todos los tiempos. Amparo, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Amparo, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock.